Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Pues sí, como habéis visto en el vídeo, hoy os quiero dar un relato que no mucha gente sabe, la verdad, pero con esto de que estamos en el mes de noviembre, que estamos cumpliendo el tercer aniversario de mi canal, quería haceros estas confesiones y eso, que he estado al borde de la muerte en dos ocasiones, ojo, dos ocasiones, no una, sino dos. Una, ahogado, madre mía, y otra, quemado, casi nada. Ojo, no os miento, si hay gente que ve este vídeo y estaba en ese momento al lado mía, lo puede certificar. Año 95, por ahí, estábamos haciendo montañismo en Mallorca, en la zona del Torrente de Parais, y bueno, por seguridad pusimos unas, son 15 o 16 sartos, la gente de Mallorca que me siga sabe dónde es, lo que hablo, que es que ahora están en Mallorca haciendo montañismo. Y eso, éramos un grupo, hay gente que sartaba la poza directamente, 4, 5, 6 metros de altura, y otros, pues cogían y cogíamos y la cuerda, ponían una cuerda de seguridad por si alguien no quería saltar tantos metros y bajábamos a través de la cuerda. Bien, el último siempre recogía el material, la cuerda que poníamos, y ya salía de la poza y continuábamos andando un poco hasta el siguiente salto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo me tocó a mí? Yo salté la poza, mes de agosto, las pozas, el agua, puedo asegurar que estaba a un grado, dos grados, fría, 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 mucha humedad en el ambiente, mes de agosto, Mallorca, el que es de Mallorca sabe la humedad que hay allí, y cuando yo me dispongo a recoger la cuerda, resulta de que me dio un yuyu, impresionante, me dio un corte digestivo, no sé lo que me dio, me quedé bloqueado, agarrotado, me hundía, ojo, las pozas normalmente tienen una profundidad de 2, 3 metros, me hundía, no podía recoger la cuerda, algo alucinante, y ahora me da por mirar y no hay nadie, no hay nadie, empecé a pegar gritos, y resulta que al final, dos compañeros del grupo que íbamos, pudieron meterme mano, y sacarme, ojo, 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 ya os digo, que lo pasé muy mal, un corte digestión, creo que vomité, casi pierdo el conocimiento, pero bueno, me salvé de esa, me salvé de esa, madre mía, bueno, pues nada, segunda vez que estuve al borde de la muerte, nos vamos al año 2003, creo, 2003, sí, 2003, es invierno, en Arriate, Málaga, la casita, me da por poner unas velas, para que venga mi mujer, la chimenea a tope puesta, y qué pasa, viendo la tele, en el sofá tumbado, esa vela se consume, tenía una mesa de mimbre, y empieza a arder, impresionante, no me entero de nada, alucinante, cuando veo las llamas, me despierto, trueno de humo, qué pasa, el humo estaba condensado arriba, y eso fue lo que me salvó, según me dijeron los bomberos, la casa ardiendo, no puedo hacer nada, gracias a mi vecino, pobrecito, que intentó apagar algo, y la verdad que consiguió apagar algo en el salón, pero bueno, las llamas ya, empezaron a devorar todo el salón, fue una locura, imaginaros, los pulmones, y los de carbonilla, llenos de negro, llegaron los bomberos, y me dijeron, que menos mal que estaba, tumbado, porque el humo se había condensado, en la parte de arriba, y, eso me salvó, o sea que, impresionante, las dos veces que he estado, a punto, de irme, pero bueno, parece ser que me quieren mucho aquí, en la vida, en cuerpo, y no me quieren ver, arriba, en el cielo, o en el infierno, nunca sabemos, o sea que, esta era mi experiencia, que quería contar con vosotros, compartir con vosotros, si alguna vez, habéis estado al borde de la muerte, podéis poner los comentarios aquí, que ya os digo que yo, de momento dos, pero bueno, como tengo siete vidas como los gatos, yo me supongo de que, todavía me quedan cinco, o sea que, este es el vídeo de hoy, gracias amigos, y nos vemos, que seguimos vivitos y coleando, vivos, 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 y mira que mirad a la huerta, voy a darme la huerta, y mirad, mirad lo que tenemos, mira, el paraíso, seguimos vivos para, mirad, para este, paraíso, disfrutar aquí, en la tierra, de estas maravillas, o sea que, gracias por todo, y nos vemos, chao. y nos vemos, Gracias.